¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida. Hoy traemos un caso. Estos casos a mí me llaman mucho la atención porque siento que ya son como demasiados y aunque ustedes consideren, no, ya está quemada la historia, ya está quemado como el modo de hacer estos videos o lo que ustedes gusten, se me hace muy extraño que esto esté aparece y aparece y aparece. ¿Nos quieren decir algo? Porque las teorías conspiranoicas nos dicen que realmente las personas que manejan el mundo, pues que son los de alto rango, que bla bla bla, pues saben cosas que nosotros los mortales no sabemos. Entonces, pues que nos dan de repente este tipo de, ¿cómo se puede decir?, señales y pues que realmente es como esto va a pasar en el mundo. Entonces, bueno, puede ser una teoría. También dicen que, pues, ya ven cuando salían muchos, por ejemplo, películas que los Juegos del Hambre. De esta de que corren, ¡ay! no me acuerdo cómo se llama, que están como atrapados en un laberinto. ¿Amazing Runner? ¿Amazing Runner? No. Bueno, estas películas que también son como parte de lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, bueno, ustedes díganme en los comentarios si creen que eso es cierto o no. Pero, en fin, hoy vamos a estar hablando de una cuenta llamada Killian and Maruta. Y vamos a ver de qué se trata y por qué está causando tanto revuelo en redes sociales. Así que, bueno, antes de empezar, recuerden suscribirse al canal de Esta Loca. Tenemos un reto en el video pasado, se los voy a dejar aquí arriba para que vayan a verlo y me digan si, pues, quieren, pues, que yo haga lo que les dije en el reto. Recuerden seguirme en mis redes sociales y también recuerden que solo queda hoy para que hagan sus compras en la tienda virtual Fantasmita con envío gratis por promoción de apertura. No se preocupen que habrá más promociones adelante, pero si quieren comprar ahora sin costo de envío, pues, pueden ir directo a mi página. Simplemente tienen que poner psbymarijo.com Y ya eso es todo. De todos modos, el link se los dejo directo en la cajita de descripción para que solo piquen y los lleve directito. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece con mis dos minutos reglamentarios de intro? Pues que ya empezamos con este video. ¡Uf! ¡Qué calor hace! Gracias a la persona que está usando esta máquina y tuve que cerrar la ventana. Ok, así que, miren, esta cuenta se llama Killian and Maruta. Ahora, yo noto cierta similitud en aquella cuenta que hablamos que está en España, pero que asegura estar en el año 2027, atrapado en alguna dimensión donde no hay nadie, pero, pues, él continúa estando en el mundo. ¿Cómo les puedo decir? O sea, está un poco enredoso. Porque él dice que técnicamente sigue siendo el año 2021, pero en realidad ya es el año 2027, es decir, como que el mundo se quedó congelado en el año 2021, cuando en realidad es el año 2027. Pero él anda por las calles, así como sin nada, y es bastante sorprendente. O sea, nosotros tipo ya sabemos que es una RG de lo que ustedes gusten, pero es sorprendente las tomas que hace de que en un aeropuerto totalmente vacío, donde aunque fueran épocas de COVID, ustedes saben que siempre hay gente mínimo para decir no, hoy no abrimos, o hoy no hay vuelos, o lo que ustedes gusten, algún guardia, y no hay nadie. De que se mete a los hospitales en épocas de virus y no hay nadie. O sea, son esas tomas que tú dices, sí, se tomaron como en época de pandemia donde estaba todo súper, de que no salías y te ponían multas y no salías. Sí, pero inclusive ir a un hospital donde debería estar, pues, técnicamente atascado de gente y que no se encuentre nada, pues, sí están las tomas así como, ok, bastante profesionales, bastante 4K, HD, bla, bla, bla. Entonces, pues, bueno, es ahí cuando no se entre la duda. Yo le noto cierta similitud a esta cuenta, pero ahorita les voy a decir. Ok. En la cuenta pasada, ay, no me acuerdo, creo que sí tenía unos cuantos videos así como que de repente subía así como X, como una persona normal que no se dedica como a la creación de contenido como tal, un tiktoker o un youtuber o cosas así. Y de repente empezó con eso de que, ay, estoy atrapado en otra dimensión. No es cierto, ya me acordé. En esa cuenta simplemente empezó, se abrió como para decir estoy atrapado en tal, tal, tal y bla, bla, bla. Esta cuenta es lo contrario. Tiene videos, o sea, su primer video, yo me fui hasta abajo, y el primer video que subió es de abril del 2019. Y cuando empieza a subir los videos de que está asustado porque, pues, no sabe qué pasó, solamente tiene seis días. Obviamente, de sus videos anteriores, pues, tienen 20 mil reproducciones y demás, y estos tienen 14 millones, este... Entonces, bueno, obviamente sí dio un brinco enorme y no es la primera persona que se da cuenta que este tipo de historias pegan, que este tipo de historias intrigan y que este tipo de historias te va a atraer mucha gente porque, pues, él ya tiene más de un millón de... Sí, 1.4 millones de seguidores gracias a estos videos. Simplemente son cinco, cinco videos. Ahora vamos a ver el primero. No voy a poner el sonido porque, pues, ya saben, ¿no? Derechos de autor. Pero bueno, básicamente dice estoy asustado. Desperté en un lado y, pues, no... Los supermercados están vacíos. Podemos ver aquí la imagen. Nadie responde mis mensajes o contesta el teléfono. Literalmente, he caminado por horas y nada. ¿Dónde están todos? Y así se llama otra cuenta. Where is everybody? Que se trata de lo mismo. Restaurantes vacíos. Y vemos, pues, absolutamente nadie. Y dice, nunca he estado tan asustado en mi vida como, pues, esta vez. Y vemos en las calles. Ah, y luego al final, por favor, ayúdenme. Y ya, pues, no se ve nada. Pues se convirtieron en palomas. ¿Qué no estás viendo, Amix? Entonces, ay, pues, volvemos a estas tomas. Les digo, así con este simple primer video. Ustedes pueden ver alguna similitud de la cuenta pasada, donde supuestamente el amigo está en el año 2027. Aquí siempre tiene una canción de fondo, así como de miedo. Entonces, pues, no podemos ver si el sonido corresponde a que si está solo. Igual puede ser el ruidazo así de la calle y demás. Porque, pues, técnicamente si está solo, pues, no habría ruido, ¿verdad? Porque, pues, el ruido lo crean las personas. Ahora, primero, yo estaba leyendo los comentarios para averiguar dónde estaba. Porque, bueno, yo he ido varias veces a Estados Unidos. Y a mí no se me hace... O sea, no he ido a todo Estados Unidos, pero, pues, uno más o menos conoce cómo es el estilo de calles, de casas, como de los downtowns, que le llaman. Y a mí no se me hacía parecido a algo que yo hubiera visto. Entonces, leí en los comentarios, algunas personas decían que estaba en España. Entonces, yo dije, ok, si está en España, entonces sí realmente es una extensión de aquella otra cuenta donde según está en el año 2027. Y ya después me di cuenta de que no están en España, sino que están, pues, yo creo que en Italia. Porque, pues, si les digo, Estados Unidos no es. A pesar de que la cuenta toda, desde el año 2019, está en inglés. Si, bueno, o sea, si la persona, pues, puede hablar mil idiomas, ¿verdad? Pero, bueno, si estás en Italia, pues, alguno que otro video tendría que estar en italiano. No me puse a ver todos porque tenía 100 mil videos. Pero, pues, definitivamente alguno tiene que estar en italiano. Es como si yo hiciera contenido en inglés, pero, pues, alguno de repente, pues, en español, ¿no? Pues, lo más común. El siguiente video que vemos, dice así como que, pues, no sé si alguien me está viendo. Hoy me desperté esperando como que todo fuera un sueño y, pues, no. Sigo solo. Igual, así como que toma un libro y deja ahí el dinerito, ¿no? Y les pone así de que, ay, tomé un libro, tal, tal. Pues, y aquí está el dinero por si alguien lo ve. Dice que tiene unas teorías. Uno, de que está muerto. Dos, que tuvo un accidente y que está en coma. Tres, que es una realidad alternativa. Y cuatro, que este es un experimento del gobierno o de alguna entidad poderosa. Pero no sabe cuál lo asusta más, o sea, cuál lo asusta más, porque, pues, las cuatro están como que bastante creepy, ¿verdad? Y, pues, sí, digo, puede ser cualquiera de los cuatro muerto no está, porque, pues, si no estaríamos todos muertos. O, maybe que todos estemos así, no sé. Bueno, el siguiente video se supone que nos enseña, dice, en su título del video, Realmente no estoy solo. Y dice él, si no estoy solo, ¿por qué mi TikTok aparece así? Como ustedes podemos, como ustedes, como nosotros podemos ver. O sea, aparte de las imágenes de que está solo, pues, el TikTok de él está, está solo. O sea, se ve como que en diferentes idiomas. Pues, su For You page, que le salen unos de otros videos, que dicen, no estás solo, you are not alone. Pero, pues, no se ve nada. ¿Y por qué TikTok le daría la respuesta de que no estás solo? Jamás vamos a entender por qué si estás solo, lo primero que harías es descargar TikTok y subir pruebas. No sé. Les digo, simplemente son cinco videos. Así, básicamente, de que, pues, sigue solo en un mundo abandonado. Donde los coches están abandonados. Aquí podemos ver que, pues, supuestamente, pues, se sube a un coche que ahí está de la nada. Las calles están solas. ¿Qué más? Los restaurantes. Los supermercados. Y, pues, uno pensaría... Ah, aquí dice, pero por alguna razón la comida no se echa a perder. Entonces, pues, bueno, ya está salvado, ¿no? Digo, menos mal. Ya tiene todo para él. Y, pues, ya. O sea, la comida es súper fresca. Eso está raro. ¿Estará en una realidad alternativa? Pues, no lo sabemos. Y este es el video 5 que subió justo hace un día. Dice, cinco días han pasado desde que desperté en un mundo vacío. Y que no ha visto a ningún alma. O sea, ningún alma a la vista. Que solo ve animales. Y a comparación de los videos de España, este... Ahí sí decía que ni los animales. Porque en un último video salió que estaba en el zoológico y sí no había nada. Así que en las jaulas de los felinos grandes y que de los elefantes y no sé qué. Y no había nada. O sea, ahí sí no había un alma de nada vivo. Y aquí en esta diferencia es que sí hay animales. Pero les digo, yo siento que esta es una extensión en inglés, en otro idioma, de la misma historia. Porque les digo, son casi las mismas tomas y la misma base de historia. Entonces, pues, puede ser que así. ¿Quién sabe? A lo mejor estamos en una realidad alternativa y ni ustedes ni yo lo sabemos y lo ignoramos y decimos que no. Pero pues realmente sí. O sea, que sí se va a extinguir el mundo. Que fue Thanos. O no tengo idea. O sea, él tiene aquí ligado un Instagram. Y pues si seguimos el link, pues nos manda a una cuenta, obviamente. Y es básicamente lo mismo. Sube fotos muy acá, muy profesionales. Por lo cual me hace pensar, pues que esta persona a lo mejor es algún tipo de... Ay, ¿cómo se llama? Pues productor. No de cine así tal cual, pero a lo mejor de algún largometraje. Porque ven sus fotos, están bastante profesionales. Si es que él las toma. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de tomas, de que estás solo en el mundo, pues no le costaría mucho trabajo. Como les dije, a partir del caso de Carlos Name, he descubierto que con dinero y con todo, todo se puede. Llegas hasta donde tú quieras y, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, entonces, pues ustedes qué creen si estamos en una realidad alternativa. Pues por lo menos estamos en una realidad alternativa donde estamos juntos los fantasmitas aquí en esta comunidad. Y no estamos solitos. Si yo estuviera sola en el mundo, la verdad no sé qué haría. Tal vez ir a un banco o agarrar un Lamborghini o una cosa así. ¿Ustedes qué harían si estuvieran solos en el mundo? Si estuvieran en la posición de él, ¿qué harían primero? Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden suscribirse y checar la tienda Fantasmita. Y pues bueno, eso ha sido todo. Les mando muchos besos. Bye. Chau.